Foro Análisis Para ver este tema, comencemos entonces indicando cómo era la tarifa en el inicio con la ley 1607. Nos indica, ¿cuál era la tarifa del impuesto de renta para la equidad CREA en su creación? Precisamente el artículo 23 de la ley 1607 de 2012 indicaba, Tarifa del impuesto sobre la renta para la equidad CREA. La tarifa del impuesto sobre la renta para la equidad CREA, a que se refiere el artículo 20 de la presente ley, será del 8%, como ya lo ha indicado usted, doctor Ochoa. Pero veamos además esto. Dicha tarifa hubiese sido aplicable en 2013 y años siguientes, pero el parágrafo transitorio del mismo artículo decía, Parágrafo transitorio, para los años 2013, 2014 y 2015, la tarifa del CREA será del 9%. Este punto adicional se aplicará de acuerdo con la distribución que se hará en el parágrafo transitorio del siguiente artículo. ¿Qué le parece, doctor Ochoa? Sí, teníamos entonces tarifa del 8%, pero de forma transitoria. Vuelve aquella vieja situación en materia tributaria que dice que no hay nada más permanente en materia tributaria que lo transitorio, nada más permanente que lo temporal. Ya cuando nos hablan de un tributo transitorio, todos sabemos que va a ser un tributo que se va a quedar para la posteridad. Igual ocurrió con el gran aumento financiero, igual ha pasado con el impuesto al patrimonio, a la riqueza, a la pobreza, o como quieran llamarlo, es un impuesto sobre el ahorro, un impuesto sobre el patrimonio. Y ahora la ley de 39 nos va a decir que el impuesto a partir del año 2016 queda con una tarifa del 9%, así que el 8% no existió sino en la mente del legislador, de una forma, podemos decir, tramposa, porque quien hizo sus presupuestos con base en el 8% los va a tener que dejar de hacer. Ahora los va a tener que hacer con el 9% o rehacerlos con el 9% e incrementar incluso la sobretasa a quien le toque pagar la misma. Veamos entonces cómo quedó precisamente la tarifa con la ley 1739 de 2014. Quedó de la siguiente manera, parágrafo, a partir del periodo grabable 2016 la tarifa será del 9%. Como colorario de lo anterior, vemos que la tarifa jamás ha sido ni será del 8%, por el contrario, se crea, doctor Ochoa, una sobretasa. Sí, ahí está, la tarifa será entonces tan solo del 9%. Usted tendrá que calcular la base grabable, esa base grabable multiplicarla por el 9% y aumentarle incluso la sobretasa si reúne los requisitos para estar en ella. Doctor Ochoa, muchísimas gracias por el análisis. Finalmente le recordamos a nuestros suscriptores que si desean ampliar más información sobre este tema, podrán ver ya nuestro especial en www.forum.com.co Bienvenidos a Forum, el portal web más exclusivo, creado para profesionales y empresarios que contienen la información más actualizada de los temas jurídicos, tributarios, comerciales, contable MIF y de derecho público, presentados de una manera 100% audiovisual y accesible desde diversos dispositivos móviles. Nuestras suscripciones te darán información de primera mano, explicadas de manera clara y detallada. Podrás acceder diariamente a nuestra plataforma de contenidos, donde podrás descargar, recibir boletines diarios, ver todos nuestros videos presentados por expertos y profesionales, acceder a la Biblioteca Forum, conocer las novedades, noticias y muchos más beneficios. Y recuerda que tenemos diversas membresías, hechas de acuerdo a tus necesidades. El paquete Gold te dará acceso ilimitado a toda nuestra plataforma y a los contenidos de especiales Forum, donde se analizan las novedades más relevantes en materia de reforma tributaria, reforma jurídica y MIF, además de brindar acceso a los videos realizados con la participación de catedráticos y expertos en todos estos temas. El paquete Silver te permitirá elegir dos de las temáticas de tu preferencia, en materia tributaria, contable, comercial y o pública. Además, podrás obtener grandes descuentos en formación virtual y presencial. El paquete básico te permitirá elegir una temática de tu preferencia, en materia tributaria, contable, comercial y o pública. Haz parte del más selecto portal web para profesionales y empresarios de todo el país. Ingresa ahora mismo a www.forum.com.co y recibe asesoría de cómo nuestros servicios son la mejor herramienta para ser el mejor profesional en tu campo. Forum, valor del conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!